Hola amigos te saluda arroba gabo rockstar y en la clase de hoy vamos a aprender a tocar esa hermosa canción que acaban de escuchar titulada estoy contento en la voz del magistral Mario Suárez gran venezolano, gran intérprete de la música criolla bueno acá te voy a enseñar los acordes y como darle a la mano derecha para que tú también puedas tocar y cantar esta hermosa pieza de nuestro repertorio folclórico musical como siempre digo en cada una de las clases es muy importante que antes de practicar revisemos que nuestro instrumento esté debidamente afinado si no sabes cómo hacerlo acá en esta misma publicación te dejaré un enlace para que puedas escuchar cómo debe sonar cada una de las cuerdas debidamente afinadas una vez realizado este paso vamos con los acordes estoy contento es una canción que comienza por una tonalidad menor y después pasa a una tonalidad mayor para esta clase para cuatro principiantes vamos a hacerla por la tonalidad de sol menor que sería acá sol menor do menor re séptima sol séptima sol mayor sol mayor y do mayor para la mano derecha como siempre hemos estudiado en clases anteriores vamos a hacerlo a ritmo de pasaje compás que está compuesto por seis movimientos principales como observamos acá de todos modos te dejaré graficado también en esta publicación el dibujo para que puedas guiarte de una manera más ilustrativa también recomiendo descargar la canción si ya la tenemos a escucharla para que al practicar nuestra práctica sea más fluida bueno vamos a tocar un pedacito de la canción para que tengas una idea de dónde van los acordes con respecto al contenido de la letra a ritmo de pasaje sería así hoy todo me parece más bonito hoy canta más alegre Luis Señor hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol como en la mayoría de los pasajes venezolanos esa parte se repite dos veces hasta que pasa sol mayor cuando dice estoy contento yo no sé qué es lo que siento voy contento como el río como el viento y por allí se va fácil ¿verdad? como siempre he dicho en cada una de las clases con solamente 15 minutos de práctica diariamente en la comunidad de tu hogar tú también podrás tocar y cantar este hermoso clásico de nuestro repertorio por clórica musical interpretado maestralmente en la voz del gran venezolano Mario Suárez así que nos vemos próximamente en un nuevo video tutorial con arroba gabo rostal con arroba